... Acabamos de firmar un acuerdo, como bien lo decía, con la presencia del Ministro de Obras Públicas, el Vicegobernador de la Provincia, don Pedro Pesati, Secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, en representación del Estado Provincial, donde el acuerdo suscrito tiene que ver con las garantías que necesitamos como trabajadores de la construcción en defensa de nuestra principal fuente de trabajo, que es la obra pública. La garantía tiene que ver con la actualización de los contratos de obras y redeterminaciones futuras de obras nuevas y también de lo que se está construyendo para lo que falte construir o de determinación de obra. Esto en primer lugar, luego también hablamos sobre y acordamos sobre vivienda para los trabajadores de la construcción en los programas habitacionales que desarrolla el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia. Y como otro de los puntos, la asistencia para los trabajadores en esta situación atípica, climática, que nos toca vivir en la región, donde los trabajadores han perdido muchos días de trabajo y nuestra actividad, día que no se trabaja por causas climáticas, no se paga. Entonces eso ha hecho que se disminuyera el salario del trabajador, el poder adquisitivo y se hubiera afectado el sustento familiar. Esto fue lo que motivaron hoy la firma de este acta con también las distintas manifestaciones públicas que ha realizado nuestra organización Gremal para poder llegar a este acuerdo.